Amigos, bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidad de Fortnite, espero que anden muy bien Ayer les subí la sensibilidad actualizada de Devour Dimms, para aquellos que no lo han visto se lo están dejando por ahí arriba Y ahora sí, quisiera mandar un saludo a todas estas personas quienes en mis últimos videos han comentado pidiéndome un saludo o han dejado un comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente, de verdad Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que están buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de FS Welding, tiene más de 300.000 puntos en arena, una locura gente Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa y por último su configuración de controles, así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro players porque puede traerte algún tipo de delay Y no sirve para nada, por lo general se recomienda para jugadores exponenciales ya que te puede reducir el input lag Y ser de una sensibilidad mucho más fluida, pero gente, esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando, se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 11% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también en un 11% que es la de la vista, tanto al apuntar como a editar Pasamos rápidamente con los controles de Welding, en donde tiene correo automático comando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en un 0,2 y la vibración desactivada Pasamos con lo que todos están buscando Welding tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x2,8 Y multiplicador de sensibilidad del modo de edición se le usó un poquito más a 1x3,0 Bastante alto gente, la verdad Pero como saben, si algunas opciones son altas, otras opciones van a ser bajas para poder equilibrar Así que gente, les recomiendo que la prueben antes en creativo para que se vayan acostumbrando Amigos, aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no te cuesta nada y me estarías ayudando una locura, brother, de verdad Y ahora sí, continuamos Pasamos con la basada sensibilidad de la vista Welding tiene la velocidad horizontal de la vista en 38% y en la vertical también en 38% Los potenciadores de izquierda horizontal y vertical no los utiliza, por lo tanto los tiene en 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construir lo tiene desactivado ya que tiene por encima del x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el aimbot de Welding que sería en avanzado sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 10% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 10% Pasamos con la sensibilidad avanzada donde Welding utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en un 98% No sé por qué lo tiene así la verdad Pero hace bastante tiempo yo había escuchado una teoría De que a la hora de escopetear al enemigo es como que la mira se frena justo en la cabeza O sea tiene como una pequeña frenada en la cabeza del enemigo Pero es una simple teoría Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último voy a estar dejando sus controles para que vean comodita, redita y confirma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!